Hoy lunes 16 de julio Colombia celebra la fiesta de la Virgen del Carmen y Barranca Berbeja no fue la excepción. Barranqueños y barranqueñas se leyeron a las calles para rendir tributo a la que es considerada la patrona de los conductores. Para nosotros es muy importante esta fe tan grande que tenemos a la Reina del Cielo, a la Reina de Colombia que es nuestra Virgen del Carmen, a la cual hoy festejamos todos los pueblos de Latinoamérica, muy especialmente aquí en Colombia, ella que es patrona de los conductores, de los aviadores, de los navegantes. Conductores y devotos aprovecharon el día para recibir la bendición de quienes los cuidan de las diversas situaciones de peligros en las calles y carreteras de nuestro país. Como es esa madre que siempre está intercediendo, protegiendo a las familias y a sus hijos en todos los caminos. Y nosotros pues como queremos tanto a esta madre y especialmente en la advocación de la Virgen del Carmelo, entonces queremos hoy honrarla a ella y queremos también imitarla en sus virtudes. Como ya es costumbre estos feligreses aprovecharon este día para encomendarse a la patrona de los conductores. Hoy ella se convierte en la patrona de todos los navegantes, de todos los conductores, de todas aquellas personas que conducen algún vehículo. A ella se han encomendado todas esas personas, pues bien lo dice su historia, unos navegantes perdidos en el Mediterráneo encuentran un foco y ese es el que los ilumina. Se espera que estas celebraciones se extiendan a lo largo del día por las vías principales del puerto petrolero.